Vele Coral, en un minuto. Vele Coral es la nueva skin de Vele por esta temporada y la verdad es que es una skin que no está mal pero que tampoco es para tirar cohetes. Su precio es de 149 gemas, un precio aceptable para lo que es. Tiene detalles muy curiosos como por ejemplo que tiene Percebes en la capa, que tiene una riñonera verde que realmente no es humana porque tiene escamas de pez en el brazo y por último su pistola, que es como una pistola de agua y que es la cabeza del monstruo de irrupción urbana. Su pose de victoria es que la pistola se pone nerviosa, la recarga y se pone como apuntando hacia algo y la pose de derrota es que la pistola se come sus gafas, Vele no se las puede sacar y le da una patada super enfadada. Su básico es de color verde y es una almeja, literalmente, y su ulti es más azulada y es una medusa, que mola mucho. Esta skin no me gusta mucho porque considero que la de Vele y Hedra es mejor por el precio, aún así está muy guapa y seguro que alguno de vosotros se la acabará comprando. ¡Suscríbete al canal!